Zaya se ha despertado llena de barro. Tras haber limpiado todo el fin de semana, hoy todavía tienen mucho trabajo. Estamos recibiendo ayuda también de voluntarios del adivinamiento y bueno, de ese aspecto pues viene que agradecer a la ayuda que estamos recibiendo. En esta tienda de ventanas el agua entró por delante y por detrás, destrozándolo todo. Tenemos expuestas ventanas de madera, se nos ha destropeado porque, bueno, también las ventanas de PVC y demás, ya lo que estamos haciendo es limpiar un poco y esperar a que venga el seguro para ver qué solución nos pueden dar. Lonjas, huertos, muros, aceras y las instalaciones deportivas municipales arrasadas. Son especialmente dolorosos aquellos en obras que se habían realizado hace muy poco tiempo. Pero lo más grave ha ocurrido en este barrio. El agua entró en varias viviendas hasta una altura de medio metro. A mí me sacaron por la ventana porque ya me puse nerviosa. Esto más que nada es la impotencia que te crea. Lo demás, pues bueno, personalmente no ha pasado absolutamente nada, que es una cosa muy importante. Lo han perdido todo y ahora esperan al seguro. Precisamente para ayudar a los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Zaya ha habilitado este despacho para cualquier duda. También han puesto viviendas disponibles para los que se han quedado en la calle. Gracias a la solidaridad de muchos vecinos, tenemos un listado de 50 vecinos que ofrecen su vivienda para poder alojar a otros que lo necesiten. Por otra parte, hay cuatro pisos de titularidad municipal que vamos a poner a disposición de los vecinos que los necesiten. Esta misma tarde, los alcaldes de los municipios en torno al Cadagua que están afectados se reunirán con la Diputación de Vizcaya y URA para concretar las ayudas y evitar que se repita lo de este fin de semana.